El abogado personal del empresario Manuel Hernández Berlín, licenciado Francisco Lerma Rico, aclaró que al decir que el 28 de diciembre se entregará un primer pago a la presidencia municipal de lo que supuestamente debe su cliente, de ninguna manera se está burlando de la juez del juzgado segundo civil que dictó la sentencia, sino que la burla es para el presidente municipal, Luis Gutiérrez. Molesto por las recientes declaraciones que dirá el alcalde al anunciar una próxima gira de una muestra de momias por el interior del país, el abogado opina que el ser presidente municipal no le da derecho a disponer, cuando quiera, del uso de las momias. En tal caso, le precisa que es el pueblo de Guanajuato quien debe decidir si permite la salida o no de sus momias. No, no me estoy burlando de la jueza, en ningún momento dado me estoy burlando de la juez, simplemente pues el hecho de manifestar que el día 28 de diciembre se va a dar el primer pago, pues por obvias razones se entiende, ¿no? No me estoy burlando de la juez, me estoy burlando del presidente municipal, la verdad, y te lo digo abiertamente, en relación a que él sí se está burlando del pueblo de Guanajuato, porque sabiendas que las momias no son de él, él sí las puede prestar, él sí se las puede llevar a donde él quiera, él sí puede hacer de lo que quiera con las momias, y no por el hecho de ser el presidente municipal se manda solo, por eso está el pueblo que lo está de alguna forma observando, está al pendiente de lo que hace, para eso están nuestros regidores que son nuestros representantes del pueblo, y pues el señor no se manda solo, no por el hecho de ser presidente municipal, él va a hacer lo que le dé su gana. Las momias son patrimonio de la humanidad, las momias son del pueblo de Guanajuato, no son del señor presidente municipal, para que él haga, después de que se esté paboneando de que él las rescató, que no es cierto que las rescató, ya lo he dicho varias veces que se entregaron voluntariamente, él sí las puede prestar a quien quiera, y a la hora que quiera, en vez de estar pensando en solucionar problemas que se presentan en Guanajuato, está pensando cómo hacer para cobrar el alumbrado público, está pensando en comprar el portabebé para llevarse a la momia allá a Oaxaca, donde va a estar, y pensando en muchas cosas. El abogado de Hernández Berlín, dijo que la llegada de Luis Gutiérrez como presidente municipal es un fraude, pues está demostrado que los cuevanenses no lo quieren, y nuevamente repitió que la burla es para el alcalde, al decir que el 28 de diciembre entregará su primer pago, pues dice que es el día de los santos inocentes. Definitivamente yo no sé quién lo eligió, no sé quién cometió el fraude, para que haya sido nuestro presidente municipal, quiero que sepa señor presidente municipal, que en ocasiones yo he escuchado versiones de que no lo quieren, no lo quieren, ya quieren que se vaya. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.